Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Edge Barragán y el día de hoy vamos a estar hablando de relaciones tóxicas celos, inseguridades, infidelidades, entre muchísimas cosas más pero antes les quería contar sobre la aplicación de Amino Amino es una aplicación que tiene muchísimas comunidades de lo que tú te pudieras imaginar deportes, música, youtubers y cristianismo, entre muchas más pero hay una comunidad que se llama Somos Cristianos que está súper chévere porque la gente puede compartir imágenes, puede compartir versículos puede compartir cosas que han creado ellos, inspiracionales puedes comentar, conectar con gente, chatear, o sea está súper súper padre así que asegúrense de descargarla, el link está en la cajita de descripción aparece aquí en pantalla y me pueden encontrar como Edge Barragán estaré haciendo una actividad para que ustedes me ayuden a elegir los temas que están por venir en el siguiente mes así que encuéntrenme, descarguen la aplicación y sin más, gracias a Amino por patrocinar este video y colaborar conmigo este tema me gusta un montón, no porque sea algo muy bonito de hablar pero porque es algo súper real que también yo lo he experimentado y me da tristeza ver a tantas mujeres pasando por este tipo de relaciones al igual que yo volteo atrás y digo, ¿qué rayos estaba pensando? o sea, ¿por qué me quedaba en esa relación? y quiero poder platicar con ustedes de ciertas preguntas que ustedes me hicieron y también contarles de mi experiencia porque espero que si tú estás en una relación tóxica o no te has dado cuenta que es una relación tóxica puedas pasar por esta temporada de tu vida de la mejor manera posible alguien puso, ha crecido una tendencia de mujeres que no escogen algo en chico y la verdad de las cosas es que yo creo que nos hemos dejado influenciar por la media de una manera súper negativa o sea, si vemos las películas, las series, en la música siempre está esta historia del chico malo que es súper guapo que cambia por la mujer y quieras o no, a veces es como que nos atrae que un hombre sea malo o sea, y no necesariamente hablo malo de que te está gritando pero como que tienen ese look de chico malo o como les digo, en la película te lo ponen este como el chico rebelde pero está guapo y tú quieres y es todas las mujeres, no me digan que no está como atracción a esto y nos han vendido una idea errónea sobre esto porque esa es una película, esa es una serie y las personas no cambian por otra persona o sea, realmente a veces pueden fingir, se pueden poner máscaras y tantas veces es que ya entran del noviazgo y cambian por completo o se casan y les sale lo violento, lo celoso, lo burlón, lo egoísta tantas cosas negativas y nos encontramos en relaciones terribles en lo personal yo pasé por dos relaciones no muy buenas además, una de ellas, el chavo la verdad que o sea, obviamente nunca me pegó ni nada de eso pero él era tan inseguro de sí mismo que la manera que él expresaba su inseguridad era ofenderme y criticarme a mí verbalmente y las palabras son igual de dolorosas que un puñetazo o sea, literalmente hay violencia física y también hay violencia emocional y este chavo siempre me estaba criticando el físico siempre me estaba haciendo sentir menos y a veces, tristemente, en vez de alejarte de esa relación seguimos en esa relación y no entendemos por qué y como les digo, en ese momento yo no me daba cuenta pero hoy en día digo, no manches y yo sé que hay mucha gente que dice ay, si encuentro a alguien que no tiene ningún problema pues nunca voy a estar con nadie porque todo el mundo tiene problemas y sí, todos tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que superar todos tenemos actitudes erróneas todos tenemos nuestras áreas que no son muy lindas para otras personas pero hay ciertas actitudes y patrones que no necesariamente te afectan ni física ni emocionalmente a la otra persona cuando hay cosas que sí como celos, inseguridades si es alguien que es criticón alguien que siempre te está humillando que te está haciendo sentir menos esas son cosas que te afectan mucho en tu vida y si tú te quedas con una persona así imagínate que vas a pasar así el resto de tu vida y yo sé que hay muchas mujeres y que tal vez también, no sé si hay hombres que tengan su experiencia nuevamente, pues soy mujer he tenido esa experiencia pero mujeres que están viendo este video espero que realmente este video las ayude a poderse dar cuenta que hay relaciones buenas que puedes tener un noviazgo bueno y que puedas identificar a ese noviazgo malo y cómo poderlo superar porque créanme que no hay nada sexy de un chico malo realmente no lo hay hay muchas personas que me preguntan sobre los celos y las inseguridades me dicen oye, ya es normal que yo sea celosa o es normal que mi novio sea celoso ¿qué opinas de los celos y de las inseguridades? y aunque yo creo que todos tenemos un nivel de celos en una persona realmente yo no me considero una persona celosa cuando he tenido parejas o sea, al menos de que ya llega una chavaca embarrándosele es como, oye, qué rollo pero en lo general nunca he sido una persona celosa yo tuve un novio que si era muy celoso hasta me preguntaba ¿qué traes puesto? o sea, si hay que bien enojado si yo salí a algún lugar era como que quería saber que yo traía una bata de arriba hasta abajo para que nadie me volteara a ver o sea, hay celos que son tóxicos en la Biblia en 1 Corintios 13 en la descripción de lo que es el amor amor hablando más allá de lo que tú sientes dice que el amor no es celoso los celos no son algo bueno los celos no tienen o sea, los celos vienen de inmadurez vienen de inseguridad y simplemente son tóxicos realmente hay gente que alimenta tanto sus celos que se pueden hacer historias en su cabeza celos son algo que afectan muchísimo el cómo tú interactúas con la gente y también cómo tratas a tu pareja y nuevamente a veces las inseguridades que una persona puede sentir hombre o mujer los van a afectar en cómo interactúan con la otra persona tristemente, como les digo en esa relación que fue muy tóxica él era una persona muy insegura muy insegura con quien era su familia él siempre se sentía menos que yo porque tal vez él económicamente no se sentía que estábamos al mismo nivel y yo estaba en la universidad y él no estaba en la universidad y teníamos muchas diferencias que él se sentía inseguro no porque yo le dijera algo pero él simplemente su inseguridad lo consumía tanto que su instinto era ofender estar con nuevamente es que a veces si yo te digo no estés con una persona celosa o insegura hay gente que dice ay, ya que exagerado o sea, no manches qué mala onda que así te pones y les digo la verdad de las cosas nuevamente una cosa estamos hablando de noviazgos pero si tú te quedas con esta persona para casarte imagínate cómo va a ser tu futuro si de noviazgo estás batallando estás sufriendo estás llorando imagínate una vida entera junto a una persona que no te deja brillar por miedo a ser opacado que no te deja ser feliz por miedo para que alguien más te voltee a ver con miedo de que tú te veas bien con miedo de que otra persona piense que tú estás bonita estas inseguridades estos celos que te quieren controlar que quieren no es algo bueno no es algo normal no es algo aceptable en ningún momento de la vida y a veces lo vemos como que ay, pero es que si yo quiero a esta persona qué voy a hacer pero no sé cómo que te sientes que no puedes terminar con esa relación y yo desgraciadamente por no saber mi identidad por no saber mi propósito por no saber mi valor por no saber quién es Ed Shebarragan yo o sea me devaló tanto con sus palabras que yo quería demasiado su validación para poderme sentir completa a diferencia que hoy en día yo digo amigo si tú opinas algo negativo de mí ese es tu problema porque esa no es la verdad sobre mí he cambiado muchísimo obviamente mi forma de pensar ahorita pero en aquel momento yo pensaba que necesitaba su validación y te quiero decir algo a ti que tal vez estás pasando por esa situación con una persona esta persona no te puede validar y los comentarios de las personas de un noviazgo una amistad o un extraño no quitan o agregan valor a quien eres tú si tu identidad está plantada y encontrada 100% en Dios los comentarios y las opiniones de los demás vienen sobrando hubo personas que me pidieron hablar sobre la infidelidad en el matrimonio al igual que perdonar infidelidades la verdad es que yo nunca he pasado por alguna situación de infidelidad no es una experiencia que yo puedo contar que no me pasó esto pero creo que no necesito pasar por esto para poder dar una opinión porque digo he escuchado historias he hablado con otra gente no vivo en una burboja de cristal y bueno cuando se trata del matrimonio creo que es muy diferente a un noviazgo si en un noviazgo tu novio te engaña o sea para mí eso ya sería una señal que revela su carácter donde yo digo para qué me quiero quedar contigo y casarme contigo y que me vuelvas a hacer lo mismo ahora cuando ya te casas con alguien ya estamos hablando de un compromiso más grande de una situación muchísimo más grande en la palabra de Dios él habla sobre que está aprobado el divorciarte si alguien le es infiel a la otra persona también conozco casos donde hay personas que han perdonado a su pareja donde realmente la pareja dice ¿sabes qué? perdóname o sea fue un momento de debilidad o sea realmente están arrepentidos y jamás en la vida lo vuelven a hacer sin embargo hay hombres y mujeres que es como ay perdóname y lo vuelven a hacer ay perdóname y lo vuelven a hacer ay perdóname y lo vuelven a hacer y te das cuenta que realmente no están arrepentidos que realmente no están cambiando que realmente no ven su error y ahí son las las banderitas rojas que tenemos que estar atentos a cuando estamos en una relación porque yo creo que todos fallamos todos cometemos errores todos la vamos a regar de diferentes maneras pero una cosa es cuando realmente te arrepientes para no volverlo a hacer notas el daño que causaste notas tu falta te arrepientes con Dios con tu pareja y es borrón y cuenta nueva a cuando hay gente que abusa de tu amor de tu confianza y de tu perdón para seguir haciéndolo mil veces y la única o el único que se ha lastimado eres tú alguien me preguntó que se me hizo muy interesante porque nuevamente también he pasado por algo similar puso ¿qué hacer cuando amas a alguien pero hacer lo que a ti te hace feliz no le hace feliz al otro? realmente miren les quiero leer la definición de el amor según la Biblia en 1 Corintios 13 cuando yo estuve en esa relación tóxica ese fue un momento que obviamente yo no estaba caminando en los caminos de Dios y no hubiera entrado en esa relación para empezar pero era un tiempo donde yo estaba con lo de modelaje y cantar y la 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 y cada vez que yo tenía algo que hacer me lo arruinaba o sea yo estaba llorando porque me ofendía me decía cosas me estaba tratando mal y me arruinaba por su inseguridad de que yo estuviera lo que estoy haciendo cuando tú estás con una persona no es como me vuelvo propiedad tuya y haces lo que yo digo y no te puedes alejar salirte de mis parámetros si alguien realmente te ama va a estar feliz por ti en el noviazgo y en la amistad si tú tienes amistades que no gozan la vida contigo que no celebran tus triunfos contigo no son personas que deberían de estar en tu vida 1 Corintios 13 se dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactacioso no es burlón no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza con la injusticia mas se goza con la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán si una persona no se goza al verte feliz no es una persona que realmente te ame si es una persona que envidia tu vida que humilla tu vida que habla palabras negativas que te hunden que te destruyen no es una persona que te ama te puedes si alguien me dice te amo y me golpea que incoherencia de actos a lo que tu me estas diciendo si una persona me dice te amo pero me rechaza te amo pero me ofende te amo pero me critica no es una persona que realmente me ame el amor no se habla se demuestra con tu vida también alguien preguntó como hacer si tu pareja no te trata como antes creo que tenemos que ser sabios de entender cuando tal vez una relación simplemente no era voluntad de Dios una relación que no tenía un futuro lo ideal sería esperarnos hasta entrar a esta relación donde decimos ok ya pasamos por la amistad nos hemos conocido tenemos sabiduría consejo y bueno sabes que vamos a dar un noviazgo porque creemos que podemos llegar hasta el matrimonio pero hay veces que pues tomamos malas decisiones y entramos en una relación y hay veces que llega este momento donde te acostumbras tanto a una persona que te da miedo esa incertidumbre de terminar una relación que tal vez te da esta incertidumbre de cómo va a ser mi vida sin esta persona si han pasado tantos años y tal vez se dejan de tratar igual pero nuevamente si no te trata bien para qué quedarte en una relación así va a haber otra persona y yo sé que tal vez en ese momento dices no pero es que es la persona de mi vida y quién más me va a hacer caso créeme que alguien más va a llegar a tu vida o sea no puedes marcar el destino de tu futuro por una persona que no te trata como te merece seas hombre o seas mujer aquí les quiero leer este algunos comentarios que me hicieron y quiero hablar obviamente de estos temas si amas a tu novio pero te maltrata qué hacer cuándo es necesario y cómo dejar una relación que no edifica seguir enamorado a pesar de que te lastimaron qué hacer cómo salgo de una relación tóxica antes de amar a alguien más nos tenemos que amar a nosotros mismos que ya pronto viene el video de el amor propio pero si una persona te maltrata quiere te lo suficiente tienes que entender tu valor y el amor que Dios quiere y ha diseñado para tu vida para poder y saber caminar de esta relación es necesario alejarte de una relación tóxica en el momento que se vuelve tóxica no es esperar a ver qué va a suceder sino realmente terminar con eso en lo personal yo con este chavo luego luego supe que no era una relación buena por muchas cosas en actitudes en palabras en ver cómo trataba a otra gente en cómo se expresaba de otra gente pero yo estaba pasando por un momento difícil en mi familia emocional en tantas áreas de mi vida que no quería estar sola y dejé que esa soledad que por eso les dice muchos videos de la soledad decidí aguantar tantas cosas donde tuve que haber puesto un alto siempre continuaba y obviamente aunque él me trataba mal yo estaba encariñada con él tanto tiempo obviamente hubo momentos buenos pero esos momentos malos donde no era de que ahí fueron malos porque tuvimos un desacuerdo ah, fueron malos donde realmente me afectaba a mí emocionalmente tuvo que haber sido una señal para decir ¿sabes qué? no más pero toma obviamente pantalones y fuerza para poder terminar con una persona especialmente cuando tú dices estoy enamorada lo amo ¿qué voy a hacer? pero es volver a renovar nuestros pensamientos como lo dicen romanos 7, 14 12 ¿qué? ah bueno aquí se las pongo en la pantalla pero es el transformar la manera en que nosotros pensamos porque la voluntad de Dios en el amor en el matrimonio de lo que él espera de lo que debería de ser de la hermosura que puede ser solamente puede funcionar bajo lo que Dios dice bajo su plan bajo su diseño y tenemos que transformar como pensamos para evitar esas relaciones tóxicas o sea hay veces que yo volteo y por eso soy muy específica con lo que yo busco en un hombre y no solamente voy a ir a citas nada más porque sí no nada más voy a estar hablando con un chavo nada más porque sí porque si yo veo banderas rojas de algo tóxico ¿para qué me voy a meter? o sea si es como si tú vas manejando y enfrente de ti dice cuidado peligro y tú ah me vale le voy a dar adelante porque quiero llegar en vez de decir a ver ¿qué puedo hacer aquí? mejor me doy la vuelta a ver una mejor opción porque siempre va a haber una mejor opción entonces las relaciones tóxicas es algo que realmente tenemos que terminar y si tal vez tú dices no puedo yo sola es momento de hablar con alguien busca una persona que tú puedas confiar que no te va a juzgar que no te va a criticar y puedas abrir tu corazón de contarle esto porque no estamos diseñados para caminar solos y van a haber esas situaciones donde va a ser difícil va a ser muy difícil tú tomar esta decisión pero cuando tienes gente a tu alrededor que esté orando por ti que te pueda dar consejería que te puedan ayudar para que cuando tú tengas ganas de volverle a marcar te digan hey no para que cuando lo quieras buscar en internet te digan hey quítale el follow quítalo de las amistades porque no que puedan estar pendientes de ti que te puedan ayudar a sobrepasar esta situación y bueno realmente yo creo que me podría demorar hablando muchísimo de este tema pero espero que con este video tal vez les resuene a que tal vez si ustedes tienen amigos conocidos que están pasando por relaciones tóxicas que les tengan misericordia porque yo escucho tantas veces cuando gente dice ay que tonta porque está en esa relación pero hablando de algo personal es totalmente diferente cuando tú lo estás viviendo porque es como tú puedes ver a una mujer parir y decir ay que exagerada que está gritando pero hasta que tú no estás pariendo al chamaco no puedes tener una opinión tan válida porque no estás en esa situación entonces hay que tener misericordia que no sabemos que está pasando esta persona y en vez de decirle que tonta porque sigues en esa relación hablarles con amor con dulzura para ofrecerles nuestro consejo ofrecerles nuestra ayuda y estar ahí para amar a estas personas que están pasando por momentos difíciles al igual que aprender a amarnos lo suficiente y entender que no te vas a quedar sola si sales de esa relación tóxica que sí hay alguien que te va a amar tal como eres que sí hay alguien que te va a ver y va a ver tu valor y te va a decir estás preciosa eres una joya de Dios me quiero casar contigo hay veces que pensamos como que ay ya mi mundo o sea no hay nadie más o sea hay millones de personas en el mundo y para que un idiota o una o sea un idiota o una idiota como se diga nos trate mal es como sabes que adiós porque va a venir algo mejor pero tenemos que aprender a cortar con eso de una vez por todas pero bueno espero realmente espero espero con todo el corazón que haya ayudado a alguien este video y sin más mi nombre es Edja Barragán y nos vemos por aquí después y nos vemos